Cuando el transporte en el área metropolitana empieza a cambiar, empieza a migrar a unos sistemas de combustible limpios, de tecnologías de comunicación, estamos evolucionando. Y seguimos siempre luchando porque el transporte colectivo no desaparezca. Que el transporte colectivo siga siendo un eje de toda esta ciudad-región. Estamos mostrando las tecnologías nuevas en materia de comunicación, en materia de congestión y control de flota. Estamos trayendo unos motores, unos chasis con combustibles limpios. Podemos ver en el patio que tenemos vehículos ya Euro 5, vehículos a gas, que son tecnologías avanzadas que nos van a ayudar a seguir modernizando, a seguir mejorando y con esto estamos contribuyendo y cumpliendo al convenio que tenemos con la autoridad municipal. Hoy tenemos los buses con unos ruteros modernos donde te anuncian la ruta, donde te anuncian todo, ¿cierto? Tenemos unos vehículos en un parque automotor, yo diría que en un 80% totalmente modernos. Tener vehículos que tengan la accesibilidad para la movilidad reducida totalmente. No es solamente un combustible que hace parte, sino toda la estructura. Estamos modernizando el sistema de hacer empresas. Estamos pasando de las empresas afiliadoras a las empresas administradoras totales de la flota.